Último día de maratón de vídeos y último vídeo de esta semana. Hoy voy a responder a muchas de las preguntas que me habéis hecho así como hace... ¿Tres meses? En mi Instagram, siento la tardanza, pero bueno, aquí está. Me he tenido que poner gorras y no quería joder vuestra vista, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Alejandra Molina Ale me pregunta que quién me hace o cómo me hacen las sesiones de fotos. Las fotos no me las hago yo, obviamente. Me las suele hacer realmente... Las fotos que subo a mi Instagram en mi día a día me las suele hacer la primera persona que está a mi lado. Le digo, hazme una foto, bien mi hermano, mi madre, mis amigas, etc. Pero las sesiones de fotos ahí propiamente dichas, ¿no? Que quedas para hacer fotos, me las suelen hacer o Dani o Dani Taker. Podéis seguir a todos en Instagram. Dani, Nerea o Koke. Gracias chicos, hacéis unas fotos muy buenas. Muchas de vosotras me habéis preguntado si algún día me veo casada y teniendo hijos. Tengo ahí contradicción. Si encuentro a la persona adecuada me encantaría casarme y tener hijos. De momento, como estoy más sola que la una, no me veo así. Pero no digo yo que en un futuro cuando encuentre a alguien, me case, tenga hijos, sea una locura. Así que no sé, de momento no. Por otro lado, también me habéis preguntado mucho si tengo novio. Y esta pregunta es totalmente absurda. Claro que no tengo novio. No, no. Perfect Moda me pregunta de qué equipo soy. Y creo que eso, si entras en mi Instagram en temporada de liga, no hay duda. Del Depor. Marta de Pidepi me pregunta si hace cinco años pensabas que estaría así y cómo me veía. Vale, hace cinco años no había empezado todavía en YouTube, entonces nunca me imaginaría que tendría un canal, porque en esa época quería hacérmelo pero no me atrevía. Así que no me imaginaría que estaría estudiando ni produciendo audiovisuales, porque nunca tuve claro lo que quería estudiar, ni teniendo todas las oportunidades que me estaba dando YouTube y ya, sin duda alguna, no pensaría nunca que tendría un canal de YouTube. Así que no, no sé cómo me veía, pero como estoy ahora, sin duda, no. Iria Rael me pregunta a qué edad me di mi primer beso. Beso así, un piquito así, con mi novio de cuando tenía 12 años. María P sin P me pregunta si solo pudieras quedarte con un labial de alta gama, ¿cuál sería? Y uno más baratillo. Un beso, otro beso muy grande para ti. Un labial de alta gama, sin duda alguna, sería el Rasean Red de MAC. Y uno más barato sería los Full Troll de NYX, el rojo. Mi labial básico es el rojo, pues uno de alta gama y otro de baja gama. Esther González me pregunta si cambiaría la Coruña por otra ciudad. Sí, o sea, Coruña me encanta, me parece una ciudad preciosa y que todo el mundo deberíais de venir a visitarla. Pero, en cambio, quiero cambiar de aires y mi vida me pide que tengo que salir de Coruña, aunque siempre quiero estar vinculada a esta ciudad. Y quiero irme a vivir fuera, pero quiero también pasar temporadas de mi vida aquí. Entonces, no sé si me explico. Cambiaría ahora mismo, en este momento, sí que cambiaría de ciudad. Pero sé que la ciudad donde quiero vivir más tiempo en mi vida, quiero que sea esta. Irene pregunta si alguna vez me he lesionado. Nunca, nunca me he roto ni un dedo, ni he esguinzado nada. No, lo único que me he hecho así de ir al hospital es que me he caído por las escaleras y me he rajado aquí. Y tengo puntos aquí, pero nada más. No me he roto absolutamente nada nunca en mi vida. Y siempre lo he querido, no digo que no. Cuando era pequeña siempre quería llevar algo escayolado, pero nunca pasaba. Dani de ERE me dice que en qué ha cambiado mi vida desde que soy youtuber, ¿vale? Realmente mi vida personal no ha cambiado. Sigo siendo amiga de las mismas personas, en mi vida del día a día sigo igual. He cambiado en un aspecto y es que me da un poco más igual lo que digan los demás. O sea, yo voy a mi mundo y ya está. Y luego en otros aspectos me ha cambiado pues que tengo oportunidades que antes no tenía, ¿no? Que realmente oportunidades. He conocido muchísima gente. O sea, mi vida personal no la ha cambiado. Ha cambiado aspectos de mi vida, pues que puedo viajar más, que he conocido mucha gente, que tengo oportunidades muy guays y... Básicamente eso. Laura dice que cómo me veo dentro de 10 años. Si soy optimista me veo trabajando en algo relacionado con el maquillaje. Me gustaría seguir con mi canal de YouTube. Me gustaría verme con una pareja. Y probablemente me gustaría tener hijos. Si estoy con una pareja me gustaría tener hijos antes de los 30 años porque me parece que ser madre joven es guay. Bueno, siempre y cuando la vida te lo permita, ¿no? La economía y demás. Pero eso es lo que me gusta. Si tengo algún tipo de complejo. No, o sea, hay cosas de mí obviamente que no me gustan, pero no vivo acomplejada por ello y no me escondo por ello. No me gusta mi frente, es enorme, pero bueno, quizás eso sí que es más complejo porque llevo flequillo porque realmente me gusto más con flequillo. Pero tampoco me gustan mis tetas. Son demasiado grandes y me encantaría operarlas. No sé, complejo realmente no tengo. Lidia dice que si me enfado muy fácilmente. Quien convive conmigo lo puede decir. Sí que me enfado muy fácilmente, tengo muchísimo carácter y cuando me cabreo soy una bomba. O sea, suelto por la boca o aunque no está escrito. Tengo mucho carácter y eso hace que me enfade muy fácilmente. Ahí me pregunta que qué creo que la gente valora más en mi canal, ¿no? Ahora mismo, desde que estoy subiendo esta maratón de vídeos no tengo ni idea. Porque he perdido un mogollón de suscriptores y realmente es algo que sí que me raya porque no me han dicho el por qué. La gente se ha empezado a suscribir de golpe. Yo supongo que estará relacionado, que es porque estuve como dos meses sin subir vídeo. Pero esto es algo que quiero explicar, o sea, estuve... Realmente no voy a dar los motivos, aunque los tenga. Es mi vida privada, es mi vida personal y no voy a dar los motivos. Creo que hay que separar las dos partes. Si hay alguien que quiere entender que... O sea, quiere creer que tengo que subir vídeos siempre, obligatoriamente está muy equivocado. Porque este es mi canal y yo si no me siento segura o no me siento bien grabando no lo voy a hacer. Entonces ya he dicho que ahora vuelvo, que estoy en un momento de mi vida que tengo muchas ganas de subir vídeos. Así que no sé. La gente yo creo que valora mucho que soy muy sincera. Intento ser muy cercana. Yo como soy aquí, soy en mi vida real. Y yo creo que eso es lo que más se valora de mi canal. Pero ahora mismo no tengo ni idea. Si te has desuscrito de este canal, por favor, me encantaría que me dieran los motivos. No sé. Estoy muy rayada por eso. En verdad, en verdad sí. Mi querida Raquel, Raquel Reits, me pregunta... Algo que habéis preguntado también muchas, que es con qué youtuber me he liado o he estado a punto. Yo también te quiero y pues data te echo de menos. Yo sí que te echo de menos un montón, pero bueno, ahora cuando digamos los 12 en Madrid vamos a estar mucho tiempo juntas. ¿Qué te digo? ¿Qué coño te digo a ti? Me he liado con algún youtuber sí y he estado a punto. Sé por dónde vas y probablemente por su parte sí. Por la mía, no. Cabrona. ¿Qué buscas en un hombre? Mira, tengo muy claro lo que busco y yo creo que lo tengo tan claro que por eso nunca aparece. Busco que me haga reír, busco que me dé mi espacio y que él tenga su espacio. No me gustaría, no me gustan las relaciones acaparadoras de pasar mucho tiempo juntos. A mí con pasar el fin de semana a vernos... No me gusta que estén encima mía, ¿vale? A mí me gusta tener mi espacio. Y eso es realmente lo que busco. Es muy simple, pero no parece. Y que me respeten, que me quieran y que me comprendan. Que sola estoy. ¡Qué sola! Iris me dice que si me dieran la oportunidad de viajar al pasado o al futuro, ¿cuál elegiría? O sea, yo al pasado no elegiría porque ya está vivido. Si he actuado así es porque en ese momento lo he querido. Así que viajaría al futuro por mera curiosidad. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las preguntas que he elegido para responder. Si no ha salido vuestra pregunta o tenéis alguna pregunta más que nunca haya respondido, no os preocupéis porque voy a hacer más vídeos de estos que yo creo que para mí son los favoritos en todos los canales. Me encanta ver vídeos de preguntas y respuestas y conocer más a las personas que hay ahí detrás. Y nada más, que nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Muchas gracias para los que estéis ahí en verdad y de verdad de la buena. Un beso muy grande. ¡Mua!